ahora le voy a presentar este arco es de bambú, lámina de bambú, lámina de fina es un arco de 62 pulgadas de altura con una potencia de 45 libras modelo Longbow y a probar con bien, vamos a probar con la diana que está allá vamos a ver mi amor, como está este arco, yo lo veo muy bueno meche de 28 pulgadas que está en el domingo con un parque de 38 pulgadas ¡Gracias!